Y no sería como para subir todos los días, sino para venirse un mes entero o más y quedarse acá Bueno, como no podía ser de otra manera, a 3.000 metros de altura, nos vamos a tomar un chocolatito Porque tienes que tener un respeto, un cuidado, una responsabilidad total Vienen a acampar, trekking Gracias por ver el video Somos dos almas inquietas, guiadores incansables Nuestro sueño recorrer, sin fronteras ni umbrales Uruguay nos quiero nacer, pero el mundo es nuestro hogar Pero viajeros en acción, vamos a conquistar Viajeros del mundo, sin miedo vamos a volar Caminando nuevos senderos, todo vamos a explorar Por nuestro canal en mano, todo vamos a grabar Reviajeros, aventureros, nada Nos va a parar Eso al respirar, otro aire, ¿no? Por supuesto, el aire acá es mucho más fresquito Si bien yo no me traje, bueno el abrigo lo tengo en el auto, pero yo lo dije antes de partir Llevemos algo, por las dudas, que se ponga un poquito fresquito Y efectivamente un poquito más, pero ¿qué crees que te da igual el aire frío? Veniendo a Santiago que hacía como 30 y pico grados, acá se agradece Sí, la verdad que sí Así como les contaron los muchachos, vamos a ver excelentes imágenes y qué servicios podemos encontrar en este hermoso lugar en la cordillera de Los Ángeles No se lo pierdan, ¿eh? En este video descubriremos por qué el Valle Nevado es mucho más que un destino de invierno Prepárense para una aventura única que capturaremos juntos en Reviajeros Así que ajusten sus cinturones y únanse a nosotros mientras exploramos el Valle Nevado Un lugar donde la emoción se encuentra con la paz y la belleza natural Y se convierte en nuestro mejor compañero de viaje Allá vamos ¡Gracias! Álvaro, ¿dónde vamos? Estamos yendo a los centros de esquí ¿Los centros de esquí? ¡Qué bueno! Vamos a subir a 3.000 metros de altura Yo ya siento la altura, sí Así que prepárense porque van a ver mucho de lo que vamos a ver arriba cuando estemos allá ¿Nieve? ¿Podremos encontrar? Posiblemente algo haya, pero muy poco Sí, porque ya estamos en completo verano Sí, porque si bien ahora estamos Estamos como a 1.000 metros por ahí de altura Todavía vamos a pasar a subir por curva más o menos 50 metros por curva o una cosa así ¿Vamos a llegar a 3.000? Sí, un poquito más de 3.000 metros de altura Creo que voy a llegar a medio descompuesto No, no creo No creo que te pase nada No, no creo que te pase nada No, no creo que te pase nada Sí, por lo que nos mejor vimos ¡Aquí está la fecha de servicio! ¡Suscríbete al canal! 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 del cerro del plomo vos mirá el cerro del plomo estaban diciendo recién que había como espíritus acá espíritus y también hay avistamientos de ovni todo eso pueden ver acá en el valle nevado hola, buenas tardes vos para afuera, no? si, no bueno, como no podía ser de otra manera a 3000 metros de altura nos vamos a tomar un chocolatito un cafecito brownie con helado, pro brownie solo pero tiene caramelos de pistachos espectacular y el albarito de helado con helado muy, si pero aparte está exquisito el helado yo sé que para los de habla portuguesa exquisito va a ser este medio chocante porque es este raro pero en realidad además de estar delicioso está exquisito también porque tiene un sabor medio extraño pero extraño pero rico yo cuando pedí el brownie pensé que era un pedacito como allá me dieron tres pedazos un pollo de plomo muy bien pero el brownie con una bocha helada de negocha está ahí también es enorme mirá mi casa de chocolaté y es en tu cappuccino bueno, y acá el cappuccino y allá por allá está la cordillera ya es que no sé no se logran bien ahora porque no puedo hacer zoom pero hay caballos que parecen como como salvajes nomás porque andaban un montón juntos ¿no? bajando la cordillera bueno ya está pronosticado una tormenta eléctrica ahora en un rato vamos a ver si si nos agarra o no bueno vamos a terminar de la merienda bueno, buenas tardes estamos con Miguel acá que es encargado de este restaurante a ver Miguel nos podés contar un poquito de qué va este restaurante qué cosas podemos conseguir acá en qué temporada se puede conseguir etcétera bueno, hola mi nombre es Miguel del Mar capitán o métri como quiera llamar supervisor del restaurante Valle Lounge en este minuto en temporada baja digámoslo así nuestro bueno nuestro restaurante Valle compone de una gastronomía más bien rápida comida espontánea como pizza sanduíes estamos más bien enfocado a todo tipo de público en esta en esta temporada nuestra mayor gastronomía nuestro mayor hospedaje digamos acá en en el esquí resort Valle Nevado es en temporada de invierno cuando más influencia de público tenemos y con una variedad de seis restaurantes incluyendo los restaurantes que tenemos en la montaña que es restaurantes bajo cero que todos funcionan nuestra gastronomía es internacional tenemos gastronomía también típica nuestra en un restaurante del sur el Hotel Tres Puntas típica te refieres acá en Chile sí comida típica nuestra chilena y también alguna internacional como un restaurante francés que tenemos al cual yo pertenezco el restaurante La Courchette es uno de nuestros gastronomías alta gastronomía en realidad toda nuestra gastronomía nuestra cocina es la alta cocina pero eso prácticamente en temporada alta hacemos o tenemos hacer nuestro cliente de tres hoteles Hotel Tres Puntas Puerta del Sol y Hotel Valle Nevado ah mira que bien entonces puedes venir dentro de la temporada a cualquiera de los hoteles a los hoteles que más guste que más guste y las actividades más comunes acá sin duda el estilo y todo eso pero hay alguna otra cosa en particular sin duda la atracción obviamente es las pistas ¿no? el avesquear en esta temporada de verano aún no estamos con con deporte pero es trekking y mayormente el mountain bike que dice en temporada estival ahí está viene una otra cosa que vimos recién fue caballos en la zona acá también hay como para andar a caballo ya no 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 eso si quiere apuntar a la montaña y puede mostrar aprovechar esta vamos allá si cuesta este aprovechando esta esta entrevista mira los caballos estos animalitos en realidad no es que sean propios no es de acá como Valle Nevado sino que son de algunos dueños que mandan a talaje como llamamos acá más bien por la temporada los mandan a talaje a comer a comer y suben estos animales que en realidad son caballos y vacas o reces como quieras llamar que llegan hasta acá increíblemente los dejan abajo ellos pagan más abajo de Farallón estamos hablando de la curva 20-23 aproximadamente y en esta temporada llegan solo llegan acá y acá estamos en la curva como 40 no 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 la curva 40 es la la plaza de los pumas que está más abajo ya después de los pumas tenemos nosotros 16 curvas más aquí prácticamente estamos a la altura de 3000 metros de altura que es en la la parte la última parte digamos de la montaña la zona más alta más alta más alta más alta más alta y de acá veo que también como que hay senderos para arriba para allá arriba en esta fecha viene mucha gente nuestros turistas próximamente son la mayoría por decirlo muchos brasileños el fuerte nuestros nuestros turos operadores que nos traen turistas generalmente son todos brasileños al igual argentinos y también chilenos pero la mayoría en sí son todos brasileños y vienen acá a la montaña obviamente tienen un amplio lugar para caminar y senderos ellos pueden llegar a la montaña a hacer uso hasta donde ellos quieran llegar que bueno y nieve no vamos a encontrar acá en esta fecha ya no ya encuentra algunos manchones de nieve aunque en esta oportunidad podríamos decir que este año fue un año bastante bastante nevado tuvimos que extender también nuestra temporada que generalmente termina en septiembre en esta oportunidad terminamos el 15 de octubre ah se extendió bastante el 15 de octubre se extendió nuestras vistas lo andaniveles todo abierto como centro de esquí hasta el 15 de octubre y la última nevación grande temporal que tuvimos en realidad y tuvimos nieve hasta el 2 de noviembre la última vez que nevó ya en noviembre ya partió en diciembre que se nos fue toda la nieve con el calor que ha hecho que ven como casa allá es el restaurante Baco Cero es el restaurante ah es un restaurante ese es un restaurante claro que está de restaurante la gente que trabaja allá vive allí eh prácticamente viven allá viven allá claro y todos los criterios desde abajo a la gente llega a la curva 16 viven mucha gente particular de Santiago de todas partes del país y a nivel nacional e internacional llegan a la calle y se van por la góndola pagan su ticket y los lleva arriba a la montaña disfrutar un poco y todo lo que tú ves cerro hasta donde ves ahí arriba esa es la más alta que está arriba esa es Momia una de las pistas arriba donde se ve esos negros arriba de esa caseta esa es la pista más alta o sea te podes llegar a tirar de allá arriba con los esquí por supuesto claro en lo que está al costado si tú lo estás en tu cámara te ves donde toma esa parte negra que es la caseta y se ven como unos cercos de madera y de ahí se ve el cerro esa es la pista momia esa es la pista más alta y pista negra que le llamamos nosotros y hay muchos accidentes así muchos mucha gente que mira la nieve yo creo que esquian es un deporte es un deporte que tienes que tener un respeto un cuidado una responsabilidad total al igual que cuando tú vas a hacer un deporte náutico en el mar es lo mismo la nieve yo he visto gente quebrada sus piernas todas abiertas con los cantos del esquí que son de acero y eso es un cuchillo prácticamente que cortan la nieve cuando tú vas descendiendo de la montaña y eso va a provocar muchos accidentes caes mal te puedes quebrar alucinar es algo muy complejo el tema de esquiar hay que tener una responsabilidad y un cuidado único pero vi que había de escuelas acá aquí abajo parte de tenemos una escuela ya la mano derecha donde están los caballos están los estornientos esta es la parte aquí abajo justo donde están las oficinas de todas las como se llama los instructores de esquí si la escolita es acá y acá te llevan por abajo donde vienen los caballos hacia abajo te llevan a dar una vuelta a los instructores y ya después tú te vas solo por los antaliveles pagas tu ticket y te vas para la montaña donde quieras si la recomendación de todos los instructores que cuando tú estás comenzando es que tienen que ser solamente todas estas áreas estas áreas claro porque lo demás arriba ya para gente un poco más pro no un poco que sea más pro más profesional y pueda bajar bien de la montaña porque arriba es muy peligroso atrás de esta montaña al final arriba donde enfocó tu cámara de ese lado arriba está la pista lazo y eso te lleva a tres puntas que se ven allá en el cerro se ven las tres puntitas y a esas tres puntas ahí atrás hay unas pistas espectaculares son fenomenales o sea que está lleno de pistas por todo el lado yo vi un mapa allá abajo como de arriba dibujado digo qué cantidad de pistas que hay acá muchas acá como Valle Nevado y al frente tienen todo lo que es la parte de Farillones el Colorado ese es un restaurante eso negro que tú ves como un edificio ahí al fondo ese se llama el Montañés que también es un restaurante y eso pertenece al Colorado pero todas las pistas se unen el Colorado con Valle Nevado el Tres Puntas y así ¿todo se junta para acá? todo todo se junta claro como la escondida el mirador góndola pista cuando Valls Felicidad Shake que es una de las pistas muy altas pista negra también y Momia hay una realidad están todas las pistas abajo tienes Prado también llegan allá abajo al final allá es la pista en la curva 16 que tenemos abajo que llegas puedes subir también por andar nivel y después tiene un arrastre que te lleva al restaurante bajo cero la mayoría de los pasajeros o gente que viene acá al centro de esquí lo hacen en góndola ¿no? llegan a a veces que en la curva 16 está el estacionamiento estacionan y se dan su día de de voy a hacerte una pregunta capaz que para vos eso es muy obvia y para todos los que esquían también pero yo como no esquío ojalá que pueda la próxima venir este o sea vos te parás allá abajo en la 16 y te podés tomar lo que yo llamo un aerocarril eso como le dicen si, si, si la góndola así o teleférico ya, ya, ya tú me estás hablando de los que están colgantes eso solo anda a niveles anda a niveles entonces te parás allá en el 16 y podés subir ya con los esquí de repente para poder bajar esquiando claro aquí arriendan todo el equipamiento todo el equipo esquí, bastones botas tu traje si no lo tienes y la gente parte esquiando desde acá ya tú te puedes tirar de acá y te vas a la montaña abajo el problema es cómo subir por eso se paga un ticket diario o si en su efecto si tú vienes una semana pagas por la temporada o puedes comprar para los esquiadores que vienen siempre que son clientes habituales acá que están viendo todos los años compran su ticket de temporada ah mira entonces tú te bajas te bajas te bajas te bajas a la montaña abajo y después tienes que subir por eso tú pagas un ticket para que te traigan en las sillas te traigan de vuelta al lugar que esta gente que esta bajando ahí se viene y se queda arriba en la montaña y ahí esta bajando si que increíble si se quedan a acampar hay de muertos mi compañero es que arriba realmente y el aire aquí tienes 3.000 pero arriba llega a los 3.700 metros de altura ya cuando vas aquí en pico ahí arriba si ya los 3.500 3.400 metros ya vas muy agitado y para subir como te dije antes yo tengo 54 años todavía puedo subir bien pero me paro en algunas partes porque subir de una no tienes que subir rápido tranquilo claro y para descender de la misma forma porque te pilla igual la altura y si mucha agua mucha agua deshidrata que seca yo creo que es muy seco también demasiado de hecho en nuestras habitaciones nosotros tenemos que tener unificador que es para arrojar vapor en las noches porque se nos despierta con todo seco la parte nasal la boca a mi me paso en Santiago eso ahora está un par de noches que estuvo muy seco que nunca me ha pasado que en la noche me tuve que levantar a tomar mucha agua porque estaba todo seco así aquí pasa mucho en la montaña y esta parte yo te voy a aprovechar de mostrar te voy a estar esperando pero aprovecho de ponerse y nos puede traer la terraza nosotros llenamos de mesa acá no sabemos porque mantienen estos en la temporada de invierno la nieve y como porque estas son de sol claro siempre salen en la montaña en los cerros mucho pero aquí es muy húmedo mucho esto aquí nosotros teníamos un iglu y nosotros nos metíamos a tomar fotos hacia un iglu lleno de nieve aquí solamente te queda un espacio así a veces para poder caminar y con más y todo el resto hay nieve y todo lleno hay nieve nosotros aquí tenemos que abrir camino una máquina para poder ingresar a llegar a nuestro lugar de trabajo esta es la cocina de la coche adentro toda la cocina y acá es el restaurante que comentaba antes y allá está el piano que te hablaba también tengo la llave si me te lo he encontrado el restaurante pero eso es el piano hay un piano ahí sí y el restaurante llega hasta allá hasta el final tiene una vista espectacular la bajada de antorcha que tú lo vas a poder ver después cuando me sigan es acá aquí se hace este se llama retorno alto que es donde hacen la bajada de antorcha y llegan todos aquí abajo por lo tanto esta parte de la terraza que tenemos llena de veces se llena de público de gente toda la terraza ahora como puedes ver como te comentaba antes los brasileños llegan muchos turistas ahí están llegando gente claro pero esto es parte de nuestro Puerta del Sol que tuve a ese edificio Puerta del Sol y el hotel Valleñado está justamente debajo de nosotros donde estamos pisando el hotel que va hacia abajo no hacia arriba como está este edificio es lo contrario qué interesante ahora un rato más voy a ver la montaña llena de gente que se va a caminar vienen ahora ellos te van por arriba después bajan nosotros por eso tenemos abierto el restaurante todo el año ellos bajan muchos conceptos otros tienen tomarse un chocolate caliente un par de cerveza y tenemos abierto o si su resto quieren comer aquí en esta parte aquí en esta parte hacen escenarios hacen eventos corporativos particulares fiestas de DJ en la temporada pero todo esto que tú vas caminando que se va seco reseco en la cama en la temporada esto está pero full nieve la montaña que está al frente que se ve muy cerca prácticamente para llegar allá al otro lado de la montaña te toma medio día y un poco más hola maestro ¿cómo estás? hola hola este es el mirador de lista uno de los edificios más antiguos ¿ese ahí? claro que están reparando el techo pero es uno de los más antiguos tú te vas a encontrar con los otros edificios que son nuevos prácticamente los que están aquellos que están allá son pioneros gente que tiene sus propios departamentos compran acá en Valle y ese es el Hotel Tres Pontas el primero que tú ves acá sí arriba está la disco en el primer queso arriba está la disco después abajo ya viene todo el restaurante y para allá están los edificios que son aquellos que están al fondo son edificios son gente de acá particulares no de acá sino que compran su departamento y vienen toda la temporada de invierno lo pasan acá y en esto que se ve muy cerca la montaña al frente pareciera que la juega te vas con la mano pero increíblemente te demora en llegar al frente si vas por haciendo el trekking hace ocho horas mira solo para cruzar ahí sí para llegar al frente a la otra montaña o sea ahí está ahí está el mismo nivel sí o sea que se puede claro tienes senderos donde puedes bajar pero aquí hay todo un protocolo tienes que avisar en la guardia tienes que tomar la hora de salida cuando pretendes regresar y que conozcas bien la montaña y alguien que te acompañe claro es lo posible y bajar con algún celular satelital o en su respecto alguno walkie-talkie es la única forma que puedes bajar buenas tardes eso te voy a contar esta es la parte de la facheta está como nuevo el hotel del sol el mirador de esplomo un restaurante con una capacidad para 400 personas mira es bastante grande de este lado y para el otro lado de la montaña la piscina la piscina funciona también vamos para acá hasta que se mire fue que vamos a ir la piscina la piscina funciona toda la temporada la temporada de invierno la gente la gente sale se enciende acá fuego a gas obviamente claro y está todo tan sentido la gente sale que viene acá y aquí tú vas a ver en la temporada de invierno todo esto lleno de reposeras sillas y esta agua temperada que la gente puede estar acá hasta las 3, 4, 5 de mañana a la hora que quieran estar la verdad que es muy lindo o sea que si te alojas en cualquier hotel de acá tienes derecho a la piscina y a todas las instalaciones de estas acá claro las instalaciones ahí al frente como decía el restaurante donde estábamos recién que es Montevianco restaurante italiano hay helados y el restaurante que ustedes tuvieron ahora tomándose los cappuccinos y este es que es restaurante comida internacional es restaurante buffet con una capacidad como para 400 250 personas es bastante grande y da todo para ir a otro lado pero no lo vas a poder ver bien pero va a ser que están cerrados y está todo cerrado y esto eso que tiene vapor para ir esa es la maquinita que usan para sacar para sacar la nieve porque por todos lados y donde tú andas hay nieve donde tú te van a encontrar aquí las escalas a veces están tapadas no saben no se distinguen estas escalas que vamos mostrando no se distinguen están todas llenas cubiertas de nieve y estos son todos retail de ropa si quieres comprar abajo está toda la parte para la rienda y aquí estamos de nuevo con re viajeros porque porque queremos mostrarles justamente que en diciembre también también pueden encontrar un poquito de nieve si ves un poquito por allá hacer un poquito de zoom y los valores de las montañas de las tierras por supuesto yo les contaba que en estas montañas en esta cordillera tiene mucho que ver con los minerales que allí se encuentran y por el otro lado también vamos a observar después que se ve un tono verdoso y es justamente el cobre que se encuentra en las montañas y es el que se extrae justamente estamos en zona minera donde se extraen los minerales para la exportación que justamente normalmente se envía para China y demás países para luego extraer esos minerales uno de los principales compradores del cobre es China si hay muchas minas por acá Álvaro si bien hicimos todo ese trayecto que es un montón de kilómetros vi poco movimiento minero si normalmente tienen sus propias vías digamos por decirlo en unos trayectos que los llevan directamente a esos lugares pero lo que veníamos viendo también al principio que van a ver en los videos de cámara rápida son algunos buses algunos vehículos de traslado interno que son donde justamente los trabajadores allí se trasladan pero que hermosa vista esa con el glaciar allá al fondo espectacular prácticamente eterna que siempre está ahí y hoy en diciembre ya prácticamente 28, 29 terminando el año terminando el año ahí tenemos la cordillera al fondo con bastante nieve nuestras retinas agradecidas y los pulmones también que espectacular elos vamos a subir al teleférico vamos poa que vista eh ahora cuando lleguemos pedimos los esquí porque vamos para allá arriba si poa como se mueve esto me voy a bajar boludo que se mueve mucho esto bueno acá andamos en el medio de la cordillera volvemos de los 3.000 metros andamos como en los 2.900 2.800 miren lo que es esa cascada está hasta para respirar cuesta helo por si miren que vista es miren lo que es esto espectacular los dejo con esta vista de la cordillera de los andes esto no pinta bien bueno gracias albarito por traernos hasta acá gracias a ustedes por acompañarme la verdad que esto es chal la segunda vez que subo acá y bueno con la mejor compañía por supuesto para ver estos lugares bueno nos vemos entonces en el próximo nos vemos en el próximo chao chao chau